Música 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 Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila, a música de Dios. Así lo baila, cocina, lo baila. Así lo baila, cocina. Ahora pues, saludos para la gente de Taxco Guerrero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!